Gustavo, información de último momento, a esta hora de la mañana nosotros llegamos con el móvil sobre la intersección de calle San Juan y Aristóbulo del Valle. Aquí, bueno, la alerta por los vecinos también porque hay muchos efectivos policiales trabajando en esta esquina y nosotros por la información que pudimos saber aquí en el lugar trabajando minuto a minuto, todo comenzó anoche cuando una menor que se había extraviado en horas de la madrugada, su madre da aviso al personal policial y el cual en horas de la noche empieza la búsqueda inmediata de esta menor de 13 años, quien tiene domicilio en la zona cercana allá del cementerio de Los Álamos. Hoy en primeras horas de la mañana el personal policial ya dio con el paradero de esta menor aquí en esta intersección donde te decían San Juan y Aristóbulo del Valle. Atención con esta información porque esta niña se encontraba en el domicilio de un hombre de aproximadamente 60 años quien habría conocido a través de intercambiar mensajes por WhatsApp y alguna que otra plataforma también de mensajes en las cuales intercambiaba mensajes que de hecho eso está siendo tarea del personal de investigación, de la DDI que está trabajando también aquí en el lugar. La menor ya fue de vuelta a su madre, pero lo que decíamos, aquí el personal policial está haciendo las tareas pertinentes para descartar cualquier hipótesis que pueda surgir. Está trabajando también efectivos policiales de comisaría segunda aquí en el lugar. Gustavo, alarmante. Bien, claro que sí. Estaríamos frente a un caso de grooming, como se denomina esto, de mayores engañando chicos, por decirlo de alguna manera, menores de edad a través de las redes y a través del teléfono. Sí, sí. Nosotros por lo que pudimos percibir también aquí en el lugar, bueno, efectivos policiales ya lo están entrevistando a este hombre mayor de edad y en el cual para mí no se podría descartar la idea, Gustavo, de que acá se pueda llegar a realizar un allanamiento para justamente lo que te mencionaba, descartar cualquier tipo de hipótesis que pueda surgir. Dale, volvemos, volvemos con más. En un ratito seguramente estamos ampliando lo que surja. Gracias, Nico.